Y junto a Rubén también, comandante de Castan que están por allá atrás, que son los más antiguos, los Rubén 40 años, acá los oficiales 25, 27 años, que pasaron todas esas tormentas. Pero no cuidaron, perdón, ellos no, no se supo en su momento cuidar, ellos quedaron a pelear, a trabajar con nuestra institución. Pero no quedaron registros de grandes laureles de nuestra institución, como el servicio de 1975, la invitación, incendios que nuestro cuartel atendió en Zapal, en Piedra del Águila, y en muchas otras cosas más, como haber colaborado también en la creación de otros cuarteles. ¿Por qué traigo todo esto? Porque quiero rescatar la buena historia de nuestro cuartel, un cuartel muy importante en la provincia, también creador de la Federación Neuquina de Bomberos. Y así tantos otros. Hoy quiero recordar todo ese trabajo, todo el buen trabajo. Y también tenemos que conocer las malas experiencias para que las nuevas generaciones o los futuros dirigentes no caigan en esos errores. Y nuestra institución pueda seguir creciendo. Quiero agradecerle a cada uno de los bomberos por su esfuerzo, por su dedicación a la comisión directiva, al presidente, a Ramón, a la tesorera, a Jané, 25 años de servicio, no es poco. A mi papá, que tiene 20, por ahí adentro también. Y también a los nuevos integrantes, los últimos integrantes, como Césica, que se ha puesto el nombre de toda la administración. También a los nuevos bomberos que se suman, a los nuevos, o a los suboficiales que están empezando a recorrer la carrera de oficial para dirigir esta institución dentro de algunos años. Quiero agradecerle a todos este enorme esfuerzo que hacemos, la grandeza de nuestra institución y para estar a la altura de la demanda de nuestra comunidad. Que cada vida es más grande, una ciudad que crece, que se expande en todo sentido y que a la vez nos genera, nos exige un mayor o mejor respuesta. A todos ustedes, muchas gracias. Quiero también agradecerles a cada uno de los vecinos, a las autoridades presentes, al Consejo Liberante por acompañarnos desde hace años, también al Ejecutivo. En este momento también quiero agradecerle personalmente al Intendente, a José, por en estos dos últimos días, sus dos gestiones de habernos acompañado, como antes lo hizo también Ramón. Esto es destacable, no en todas las ciudades de la provincia, los cuarteles bomberos cuentan con este acompañamiento del municipio. Por eso nosotros estamos agradecidos y estamos predispuestos a todos los servicios, como los servicios, nosotros llamamos servicios de prevención. Todos los actos públicos, quizás en masiva concurrencia, siempre van a ver unos gobos, van a ver a nuestros personales y trabajadores. Así que destaco el trabajo de cada uno, de los pioneros, que su obra trascendió en el tiempo. Quiero que me ayuden a recuperar la historia que alguien no supo cuidar en el cuartel. Hago propicio en esta situación, en este momento, para invitarlos y que compartan con nosotros, todo aquel que tenga algún documento, alguna fotografía, porque uno de mis anhelos como jefe es dejar, recuperar esa historia y dejar libros históricos en el cuartel. Quiero agradecerles nuevamente al Corpo Activo, a invitarlos a que se sigan capacitando, a que proyecten su carrera y que algún día les va a tocar estar en la jefatura. Y si es bien, es un trabajo muy difícil, pero es uno de los más, en mí, por lo menos, el mejor trabajo que he tenido. A todos ustedes, muchas, muchas gracias. También quiero hacer un agradecimiento a Parco, en el día de su cumpleaños, a la Oficial Cuello, que desde hace muchos años, y también, no podemos decir exactamente cuántos años, porque no hay un registro de su incorporación, nos viene acompañando con el servicio ceremonial. Todos los actos, todas las ceremonias que hacen bomberos de Cutralco, el 30 de abrazado. Así que, Miguel, muchas gracias y feliz cumpleaños. ¡Gracias!